Bueno, actualmente estamos trabajando en la planeación de la próxima entrega de apoyos alimentarios que calculamos que aproximadamente a mediación de este mes pudiéramos ya entregar estos beneficios. A nombre del gobernador del estado, el ingeniero Gillo Torre Cantó. ¿Para cuántos y de cuántos estamos hablando? Estamos hablando de un aproximado de 14.792 familias que se benefician de este programa Nutriendo Tamaulipas. ¿Algunos otros programas que estén por entrar a funcionar? Bueno, actualmente estamos trabajando en la planeación de la próxima entrega de este mes de agosto la entrega de apoyos alimentarios tiene dos vertientes. La primera, ayudar en la economía de las familias y la segunda, apoyar en la nutrición de las mismas. Actualmente estamos trabajando con otro programa que se llama Centros de Bienestar Social. Estamos con un programa de participación ciudadana en las obras de infraestructura educativa que realiza el gobierno del estado. Hay una dinámica, una política de beneficio social de apoyos diferente. Ahora, ¿están haciendo algún análisis más profundo de la zona, más estudios socioeconómicos? ¿Cómo están operando? Bueno, la manera de operar de la Secretaría es que si alguna persona solicita un beneficio afirmativamente para determinar si se le otorga o no, se aplica una cédula socioeconómica, tanto el programa de empleo temporal, los centros de bienestar, los apoyos alimentarios, y en base a esas cédulas se determina si la persona requiere del beneficio o no. ¿Tienen ya alguna geografía de aquí, ya tienen el planteamiento así por esas vertientes? ¿Ya conocen qué es lo que cada zona requiere, el tipo de gente? Así es, bueno, ese análisis lo realizamos iniciando el 2011, determinando las zonas de prioridad y alta prioridad en el municipio, y seguimos realizando un constante análisis, es la información, se tiene que seguir recabando. Tenemos 47 centros de contacto en la geografía del municipio que nos permiten realizar la entrega de los apoyos alimentarios y de igual manera estar sondeando las necesidades de los habitantes de nuestro municipio. ¿Había una intención de hacer algo con tarjeta? Bueno, actualmente estamos trabajando todavía con las despensas, con las cajas, y esperemos indicaciones qué es lo que prosigue en este programa, pero por lo pronto estamos trabajando y nuestra mayor preocupación es lograr que estos 14 mil, más de casi 15 mil apoyos lleguen a las familias que tienen que llegar. ¿Al acabar la veda electoral ahora sí ya se inició o se frenó también? De hecho, estuvimos entregando en el mes de mayo un programa dentro del programa Notimiento de Tamaulipas, y a partir del mes de junio decidimos hacer una pausa, y a partir del día 3 de julio retomar las entidades de los programas para ser muy respetuosos del proceso electoral que se vivió. ¿Algo más? Pues simplemente comentar que estamos trabajando para la próxima entrega, la próxima entrega nos demuestra que el gobernador de nuestro estado, el ingeniero Ejido Torre, tiene un afecto muy especial por los mantenses, y pues la indicación es que estos beneficios lleguen a todas las familias que tienen que llegar, y estamos haciendo equipo con nuestro presidente municipal para que sea muy eficiente y muy eficaz este programa.